La menor que aparece en pantalla y de quien presentamos su fotografía con autorización de sus familiares responde al nombre de Sara Sofía Reina Hurtado, la adolescente de 13 años fue reportada como desaparecida en Cali Valle del Cauca. Si usted la ha visto o tiene información que permita dar con su paradero, por favor comuníquese con su progenitora Luz Dari Reina al número 315-345-4362. Y este hombre que aparece también en pantalla es identificado como Luis Carlos Mendieta, natural de Santa Isabel Tolima y fue también reportado como desaparecido por su familia. El adulto mayor de 74 años salió de su casa ubicada en el barrio La Granja de Ibagué el pasado 30 de junio y no se volvió a saber de él. Si usted tiene información que permita dar con su paradero, comuníquese al número 321-398-0464. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!